Si me matan o me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepas tan que tarde en mi alma que jamás debiste sudar de mí. Si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribía tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la muerte me la dan, tu brazo no habría prisionero más feliz que yo. Si me embarco tan lejana, tierra pico largo, tiempo no te vuelvo a ver. Por dejar que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la muerte me la dan, tu brazo no habrá prisionero más feliz que yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.